seguimos entonces con la segunda parte del curso de reparación entonces aquí dijimos que íbamos a ver la parte de los discos y eso está muy bueno saber si mi disco digamos tengo dos discos rígidos tres discos rígidos o tengo un disco rígido y solamente lo que tengo es particiones cómo hacemos eso obviamente se lo voy a enseñar a identificar ahora pero primero necesito saber cuánto es mi disco y obviamente cuánto lugar tengo en el mismo para eso voy a hacer doble clic en mi pc cuando haga doble clic sobre mi pc se tiene que abrir una ventana también lo puedo hacer con el botón derecho y ir a la opción donde dice abrir que es absolutamente lo mismo aquí voy a ir viendo alguna serie de iconos en este caso me va a decir que tengo la unidad c la unidad d y la unidad e que puede ser que tenga tres discos rígidos obviamente ustedes han enseñado profe debe ser uno con otras dos particiones claro porque tenemos una notebook ahora justamente lo estamos laburando con una notebook y yo no he visto notebook con tres discos rígidos excepto que le ponga discos rígidos externo o sea una notebook más grande que tenga la posibilidad de meter aunque sea dos discos rígidos pero eso lo podemos identificar y es fácil de identificar ustedes así profe la abrimos y listo nos fijamos no 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 hay otra forma sencilla desde el mismo software del mismo software del sistema operativo bien pero primero vamos por parte por ejemplo aquí con la letra de la unidad c la unidad c obviamente la más importante porque aquí donde va el sistema operativo las otras generalmente son de respaldo o resguardo para guardar datos de hecho fijate que hay una que tiene una palabrita que dice data y generalmente yo les aconsejo a la mayoría de mis alumnos que hay cuando creen las particiones de lo que es para el resguardo de datos siempre siempre le digo que la mayoría de la partición sean justamente las de las adicionales no que me hagan una súper partición para c y le pongan por poquita partición para de porque si no los datos obviamente se van a guardar acá primero para que quede bien claro para que se particiona un disco por ejemplo si vos tenés solamente una partición como bien en las computadoras de fábrica vienen con una partición no viene cuando por ahí vienen con dos en el caso para el resguardo de cuando vos tengas algún problema en la computadora puedas levantar el sistema operativo pero no me voy a esplazar netamente en eso simplemente te vienen una bien bárbaro resulta que empezás a cargar todo cargas mis músicas mis documentos mis imágenes mis download que descargas mi todo bárbaro empezás a guardar guardar las compu después te empiezan a andar lenta la compu se te llena de virus la compu ya prestar como para viste agarrar y decir computadora por favor quiero una nueva y no es así entender por claro bola sobre exigir y después obviamente tener los resultados sí qué pasa bola llevas al técnico obviamente porque por ahora no sabías nada la llevas al técnico el técnico te va a formatear el equipo o sea qué va a ser va a limpiar todo el equipo va a cargar todo de vuelta y todo lo que hay ahí te lo va a borrar porque el tipo no le interesa la foto de las vacaciones de tuya de mar de plata la música que bajaste y las películas que tenés y los juegos no le importa absolutamente nada al tipo o le pagas para que el tipo te entregue el equipo en condiciones como cuando recién salió de la fábrica entonces lo que hace hace se formatea se formateó listo toda tu información al piste excepto que un técnico vaya que agregue un disco rígido externo nosotros recién teníamos uno por acá muchas gracias por ejemplo vamos a enchufar ahora un disco rígido externo ahí y van a ver que ahora aquí o por estos lados más o menos va a aparecer ahora una nueva unidad de hecho con un montón de cosas más fíjate porque como puesto como si fuese un pendrive siempre cuando los chicos del primario me preguntan que por ahí no están muy empapados los más chiquitos profe qué es eso piensan que es un celular y en realidad le digo no esto es como un pendrive gigante como verán entiendo estamos hablando de los chicos más chiquillitos no segundo grado tercer grado no los grandes los grandes ya saben que es un disco rígido y qué es vos qué guardas en el pendrive y música foto bueno lo mismo pero muchísimo más información ahí se quedan tranquilos bueno acá por ejemplo todo técnico tiene que tener un disco rígido obviamente para que para que en este disco rígido externo si el cliente obviamente te paga adicionalmente para que vos leer digamos extraigas toda la información antes de formatear bueno entonces obviamente va a ser un dinero extra porque porque es mucho más tiempo te tenés que tomar el tiempo de va a capear todo y sobre eso todo si es mucho después escanear todo eso para ver dónde estaban los virus eliminarlo y después volverlo a volcar todo en la computadora y demanda de mucho tiempo por eso a veces el backup directamente ni se lo hace el técnico pierde mucho tiempo y en lugar de hacerte eso el tipo arreglo tres computadoras más verdad pero bueno como ustedes recién van a empezar obviamente por ahí les conviene y obviamente son unos pesitos extras también quedan bien con el cliente bla 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 y todo eso sí chicos hasta acá estamos bien entonces se crea una carpetita y se pone toda la información ahí se lo va copiando carpeta por carpeta en donde obviamente ya tengamos la posibilidad de que cuando saquemos el disco rígido podamos llegar a formatear porque todas las fotos de las vacaciones de esta persona es lo que más quería porque la música la va a recuperar las películas las puede recuperar pero las fotos de las vacaciones no aunque hay un programa después hay varios programas que se pueden recuperar datos perdidos y eso está muy bueno también para unas futuras clases eso está muy bueno y se paga muy bien por eso así que eso también lo van a tener presente bien ahora una vez que yo tengo esto obviamente tengo que sacarlo y de hecho un consejo que la clase pasada me habían dicho que algunos no sabían y obviamente hoy lo van a aprender y si no los no se acordaban ahora también lo van a refrescar siempre que ponemos un dispositivo tipo pendrive tipo cámara fotográfica en este caso el disco rígido que acabo de poner siempre aquí aparece un dispositivo con la flechita siempre 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 yo tengo que hacer un clic con el botón derecho me va a aparecer en la marca justamente desde este disco rígido y le pongo la opción expulsar y te va a aparecer ahí es seguro de quitar el hardware siempre chicos siempre pendrive cámaras fotográficas digitales celulares discos rígidos externos o lo que sea siempre porque si no a la corta o la larga a veces hace que ese dispositivo ya no funcione correctamente y a veces inclusive ni te los tome y después no sabes por qué claro siempre lo estás poniendo lo estás sacando lo estás poniendo llega un momento que te palma todo y no sabes por qué bueno este dato es chiquito sencillo y útil vamos con el tema las particiones dijimos tenemos la posibilidad de querer saber de cuánto es nuestro disco rígido bueno nos tiene que aparecer una especie de tortita una tortita gráfico un gráfico un gráfico de torta en donde tenemos dos colores y en esos dos colores nos va a decir la capacidad de lo que tenemos utilizado y de la capacidad libre esto generalmente lo hago en los primeros años de los colegios por ejemplo que empiezo a trabajar por primera vez y no no lo saben porque mucha gente o sea a ver vamos por parte uno cuando va a un colegio enseña office enseña windows enseña lo básico verdad no enseña esta parte técnica bueno son todos los primeros años hago hacer esto como ejercicio porque porque obviamente tienen que conocer la parte también física los componentes de la computadora tienen que conocer entendés o sea este tipo de cosas a mi criterio lo tiene que no porque sea técnico sino porque lo tiene que saber punto entendés profe mi compu anda lenta por la pregunta bueno bárbaro anda lenta a ver vamos primero principal la primera pregunta del millón cuando cuánto es tu disco no no tengo idea profe no entonces ya no puedo seguir preguntándote bueno vamos sabe de cuánto es tu disco 500 siga profe bárbaro cuánto tenés usado y cuánto libre no sé profe no no tengo ni idea listo no te puedo seguir preguntando me entienden o sea esto es así ustedes tienen que jugar como un médico te tienen que jugarla como el médico de que si vos vas al médico porque tenés un dolor de cabeza el médico te va a empezar a hacer toda una especie de testeo para que vos pueda para que él pueda saber a dónde va a apuntar y qué es lo que te va a medicar vengo con un dolor de cabeza doctor terrible que comiste esa noche no no sé no me acuerdo que comí claro viste y cómo no te acordás que comiste anoche y bueno me entendés lo que te digo o sea vos tenés que ir donde le da tal médico como para que comí bueno no sabe que doctor me comí 6 huevos fritos 6 huevos fritos papas fritos claro tenés una patada de hígado terrible entonces ya das un diagnóstico para que el tipo te pueda en este caso medicar bueno acá lo mismo profe si la tortita busqué su clase en internet la busqué y tengo todo azul profe no hay nada rosa ahí está el tema porque la máquina está andando lenta tenés casi lleno al disco rígido tenés que empezar a desagotar cosas eliminar más para liberar cosas que vamos a empezar a ver ahora antes que me empiecen a hacer la tijerita del otro lado como siendo profe ya estamos dentro de los 10 minutos y pasan rápido ahora qué pasa obviamente vamos con botón derecho y vamos a la opción donde dice propiedades aquí hacemos un clic mira justamente a mi juego me han llamado esto no tiene que pasar en la computadora de ustedes no generalmente un 50 por ciento 60 40 70 como para viste ahí pero no esto no esto ya es es malo porque y por y ahora me explico porque a veces mi intel i7 que tiene que ser un misil a veces anda recontralente claro bajarle un poco de cosas profe bajarle borrarle cosas porque viste menos mal que no se escucha por ahí se escuchó y sale pero bueno no importa el tema es así hay que sacar la información hay que sacar la información porque si no logramos tener esto fíjate que acá en este caso por ahí voy a decir capacidad 178 gigas no tiene 178 gigas mi disco es la partición sé que tiene 178 y aquí tenés la posibilidad de saber que lo utilizado tenés de los 178 170 y 175 zarpado male profe no en información mira 175 gigas usado y lo libre 3 gigas con 4 obvio que si acá yo quiero quemar un dvd por ejemplo grabar un dvd y quiero no no lo voy a poder hacer si está direccionado el nero para crear la imagen acá no lo voy a poder hacer porque un dvd por lo menos no menos de 4 gigas tiene y va a querer hacer la imagen en un lugar que tiene 3 gigas listo ya no puedo grabar dvd y hay la pregunta profe no puedo grabar dvd por qué y bueno tenés que testear esto haces borrar y vas a ver las cosas y vas a ver que vas a poder bien vamos a otras particiones como para ir redondeando y después entrar más profundo con la parte número 3 en otra cosa botón derecho dijimos propiedades acá ya bueno tenemos un poquito de respiro tenemos otra partición de 100 gigas acuérdense en el total de gb para más o menos calcular de cuánto es este disco eh si no se acuerdan vamos de vuelta botón derecho sobre la unidad c vamos propiedades acuérdate 178 gigas vamos con d botón derecho y vamos a la opción propiedades acá tenés una partición de 100 gigas y dentro de 100 gigas 74 gigas usado 34 gigas libre ahí zafa y vamos a la otra partición botón derecho me voy a la opción nuevamente propiedades va a aparecer la tortita y aquí en este caso me dice que tengo 400 gigas capacidad de los cuales tengo 270 gigas libre perdón usado y 130 gigas libre más o menos sacaron el cálculo de cuánto es mi disco chan los agarré qué pasa están dormidos todavía estamos llegando a la 10 de la mañana cualquier momento se viene el desayuno 450 a ver vamos a sumar de vuelta 170 y ningún calculadora mentalmente de 178 gigas más 108 gigas cuánto sería 278 dice bueno 278 gigas más 400 gigas tengo un disco de 700 gigas digamos generalmente a veces lo que pasa lo que no sale es porque el sistema operativo se lo come y obviamente no lo muestra y después vamos a explicar por qué o dónde está esa cuestión bueno básicamente aquí tenemos la tortita y obviamente yo creo que ahí más o menos ya tenemos descrito para poder llevar los chicos lo que hago le hago dibujar toda esta pantalla con cada una de las herramientas porque fíjate que las solapas las lengüetas todo esto obviamente tiene de distintas cosas que obviamente ahora en el tercero en la tercera parte del vídeo tutorial vamos a ir describiendo y vamos a ir a utilizándolo pero más me gustaría saber si yo acá en esta máquina tengo tres discos rígidos dos discos rígidos una partición o un disco rígido y dos particiones y eso lo van a saber ahora así bueno entonces vamos a cortar la segunda parte de este vídeo tutorial los discos rígidos listos es la segunda parte de este vídeo tutorial y eh por lo que no sé. Gracias por ver el video.